El Ayuntamiento da un nuevo paso para la puesta en marcha de la Biblioteca del Mirador del Carmen con la apertura de la licitación del contrato para el suministro, montaje y colocación del mobiliario y equipamiento de la nueva Biblioteca de Culturas Contemporáneas. Este espacio cultural se convertirá en un referente dada sus especiales características y oferta de medios y servicios. El concurso se ha dividido en cuatro lotes correspondientes a las distintas áreas de uso de las que dispondrá este espacio cultural de ocho plantas, la sala infantil, la sala futuro, la zona de consulta e investigación de la planta 3 a la 7 y la zona de resonancias. El presupuesto base de licitación se ha fijado en 296.666 euros y va incluido. La licitación ha fijado los diferentes bienes que se deberán suministrar con el carácter de mínimo, ya que los licitadores podrán incluir en sus propuestas de interiorismo las mejoras que consideren necesarias sin incremento del precio del contrato de cada uno de los lotes. Y en fase de licitación por parte del Ayuntamiento de Estepona se encuentra también el suministro de todo el equipamiento multimedia de la futura Biblioteca de Culturas Contemporáneas. El proyecto se basa en crear una biblioteca transversal, innovadora, cercana, accesible y orientada al futuro. Un espacio pensado para la comodidad y el aprendizaje de las personas y no para el mero almacenaje. El fin de este espacio público es crear un lugar de encuentro, de estudio y de investigación.